Amigos, el 31 de agosto se estrena Sound of Freedom, la película Sonido de Libertad. No te la pierdas. Ánimo, Dios los bendiga. Hay que apoyar a Eduardo Verasti. Está haciendo un gran esfuerzo, ha vencido a muchas mafias. Hay que apoyarlo, la película es muy buena y él es un actor de primera.